¿Cómo activar el flash en un iPhone 6? Si quieres activar el flash en un iPhone 6 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que vamos a hacer primero es entrar en la aplicación de la cámara. Ahora cuando estás dentro de la aplicación de la cámara, como puedes ver, aquí arriba a la izquierda aparece el icono del flash. Si le damos un toque, pone flash sí y flash no. También lo tienes en automático. Si quieres que siempre se encienda, tienes que ponerlo en sí. Porque en automático es él el que decide si utilizarlo o no. Entonces ahora simplemente vas a hacer una foto y el flash debería encenderse. Como puedes ver, se ha encendido. Vamos a ponerlo en automático y ahora como en este ambiente hay demasiada luz, no creo que lo necesite. Y como puedes ver, no lo necesitas. Y así es como puedes activar el flash de la cámara en un iPhone 6. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.